Música 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 Acapela, con temática Ajá Así que elijan a alguien Cheque Yo Espérense Ríjense primero y primero elijan Un, dos, tres Cheque ¡Vos ganaste pues elijo! ¡Vos ganaste! ¿Quieres que sea participante? ¿Quieres que ha participado hoy? Además cualquiera quien ha participado A todos los que participaron ¿Qué es la Acapella? A Celvin ¡Celvin! ¡Selvi! 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 ¡No estás a serio! ¡Lame! ¡No estás a serio! ¿Androide? ¡Nuno! ¡Nuno! ¿Selvi? ¡Otra vez sin querer! ¡Dónde está Nuno! Me explico el primer match el primer match de la final es un 2x2 un 2x2 un 2x2 acapella un 2x2 acapella 3 3 entradas por MC y con una temática 3 entradas cada uno acapella, así que se la doy a Laguna a la cuenta de... 3 2 1 Yo no tengo otra realidad para venirte a contar ni alternas cuando en esta realidad ni siquiera nos podemos superar no hay realidades alternas ni siquiera es oportunidad difícil de evitar para vos es la realidad pero yo soy mejor que vos entonces la puedo aceptar la realidad la puedo superar pero vos solo vivís en el counterpart tú eres mi presa ya no piensa porque hoy comienza el Génesis dimensiones voy abriendo porque soy saga de Géminis sé que mi lengua es como un machete en esta dimensión es androide 17 y quien es 18 ustedes interpreten y androide habla de cosas zodiacales pero así yo lo extingo se nota porque tu rap da cáncer y tienes cara de virgo pero al final yo si soy mas supremo si hablamos de realidades alternas te voy a mover a un destino donde podamos decir que sos bueno pero mantenete calma que este golpe que te voy a dar te va a tumbar mas que el karma no sé que me hables de realidad pero el problema aquí se arma porque la realidad cae con el peso del karma la realidad pasa pero estoy contento porque vivo en un mundo que soy perfecto no puedo decir vos excepto que vivies en un mundo de ficcion donde pensas que tienes buen dialecto ooooooooooo bueno con el tema normal que buenas rimas yo construya esto es Matrix pero la pastilla azul es la tuya piensas que el ganaje raptor no solo porque estas en bulla yo quiero dimensiones hasta me siento caguya eso es cierto este man dice que se siente caguya porque Madara tenía un buen argumento sin que viniera un alienigena que la destruya ooooooooooooo lo entendiste? si yo si sueno hardcore si al final si hablamos de realidades y de películas te voy a mandar una realidad donde vivas en el reparto en el reparto y te mando al trabajo porque cuando aunque no vive en el reparto tu nivel esta abajo por eso te digo que afrontes la realidad vos no porque todo el mundo ha sido una falsedad ooooooo mi mundo no ha sido falso ha sido irrealista porque yo soy un rapero que camino descalzo asi que facilmente te encuentro en el reparto distante y la realidad es cerca que ya no va a elegir la realidad ooooooooooooo a eso a eso por deber ser no hay que no no estoy en una realidad de los reyes duertos donde le doy la vuelta al mundo tu quieres que la realidad sea eterna mientras que exista y cuando no gobierne ooooooooo el quiere algo de que Juan Orlando no gobierne pero el esta bien tranquilo en su casa asimilando que es un rebelde ooooooooo lo podes hacer? mi perro yo si soy de los profesionales vos sos como la realidad en películas es muy peligroso jugar con lineas texturales tiempo 30 segundos cada una osea 3 patrones seguidos de cada quien va a comenzar androide y va a responder laguna asi esta el segundo round de esta final de raptorno asi que la base esperame un poquito para los que no lo conoce se lo damos 3 3 2 1 tiempo voy a estarles tranquilos ahora les escucha como es bueno saben que ahorita mismo sabe todo entendemos no entendemos solo escucha ahorita mismo ya nos vemos soy el warrior en finales entraste en mi terreno asi que no 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 yo no 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 Sabes tu estupidez, no puedes contra mi hermano Porque sabes que yo siempre le meto bien Sabes que yo le meto al cien Sabes que yo le meto bien, dice que es el guerrero en las competencias Lo mismo pensó holanda en el muchacho Mi que es el tonto, decime como lo hago Que te mando pa' regreso No pones conmigo hermano, sabes que yo te regreso Porque me quiere ganar a mi Pero no está mal, porque en tu carrera Siempre he sido la piedra del tropiezo Entonces, decime Que es lo que se siente Que tengas un rival en frente inteligente Decime que se siente Decimelo cabrón No ataques a Pearl Harbor sabiendo que sos Japón Me hablan de Ben Capón Y me hablan ya de Papón Pero tranquilo broda, solo escucha como tengo repercusión Porque este maje Me está hablando de Japón Y yo soy Vladimir Putin Puto tocaste a mi nación Huele al estilo, bueno si se cusa Que sale tranquilo my broda Pero en si lucha Yo no sé que onda Hes profe el año A vos te recusa Porque no podes el alemán Contra la tropa rusa ¿Qué? Hacelo tranquilo mi hermano Solo escucha ahorita mismo el teletreo L-A-G-U-N-A Solo escucha bien el torneo Porque sabes que B-I-T-M-A-N-A Sabes que ahorita breo Mi hermano quiero que ahí no veas algo Y no hagas la misma mierda En todos los torneos Todos los torneos Pero es que este es mi gremio Yo quiero que entendas que vos Tampoco tenés mi ingenio Entendiste si yo sos una mierda No sos puti Sos musolini Allá tenés la cuerda Porque vos no das más Cuando yo entro My bro Siempre a ese compás Así que vos no entendés Que hoy a mí no jodás Porque yo te vengo a decir Que es para afuera que vas ¡Oh! Última Tengo lo que quiero Cuando vengo persevero No puede conmigo hermano Porque todo eso Se sabe que yo te vengo rompiendo Porque ser rapero No puede conmigo hermano Es que me gane Ahora sigo Me querés matar Pero sabes Es que lo digo Aunque seas rey Seguís siendo vos mi hijo ¡Oh! Que soy un plan tan original Den un aplauso mi perro Se aprendió bien lo de innovar Pero yo no sé Por eso es que tenés castigo No es que sos de izquierda Porque repetís frases del enemigo Así que no Entendiste My brother Que yo tengo demasiado ese pique Este rapero Ahorita mismo Solo confluya Como del tabique El más nuevo Que eres Que con esto te ubique Allá está la cuerda Me la está recomendando Muy bien Hitler ¿No entendiste? Porque tenés la marca Al final Este rapero Se quiere comparar Con el estilo Pero también no aguanta Pero que no aguanta De defunción En la chon Yo te doy esta carta Porque en el platón Yo soy todo el cambrón Escúchame al campeón De esto te usiga el papel ¡Oh! 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 No puedes conmigo hermano Porque no tienes nivel Sabes que ahorita mismo Vete a poco en Lucifer ¡Ah! Dice que es el rey David ¿Qué nivel? Pues el rey David Le pedía consejo a Samuel ¡Oh! ¡Oh! Te tú decimes Ahorita en el patrón Cuando yo vengo pegando Sabes que ahorita Vos te mando por el condado Voy a ser que quedas viajado No sos el chico Estas crucificado No me atletes de David y Putín Que el ejército del Berlín Quedó Sobelado Y tengo la última vez Así que hermano Sabes que ahorita Yo te ganó Porque yo soy el king Se convierto en Harley Quinn Mudo Mr. Bean Radioactivo ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Aplausos señores! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo loco! ¡Dos minutos a cuatro! Encomienza Ok, ok, vengo siendo el campeón de toda Honduras Ya no hay censura Irónico que estuviese en el técnico Y no tengas técnica en el rap de la cultura En el rap de la cultura, eso es puro egocentrismo Que sos el campeón de Honduras, tu vitrina no dice lo mismo Al final de Chernobyl se plasma Porque vos solo serías el mejor de tu nación Rapeando en una ciudad fantasma Eso es la realidad Pero ahorita mismo yo le gano ya a esta mongola No me hable de Chernobyl ni de otra realidad Porque estás en el ICH pero no controla Claro que no controla Y vos estás en la U solo con las puras guirras mongolas ¿Qué crees el perro? ¿Qué pedes y te desconsolas? Este cree el mejor porque las buseras le paran botas Esa es la realidad Las mongolas que a la U el van a visitar Así que no te hagas el maje Le decís mongola y después hasta le pagas el pasaje Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Yo no sé este maje que pasa camarada Su rima me pareció pero muy que desagrada Desagrada de chavala me abre el camarada Vos no le pagas el pasaje Sos más imbécil que le lanzas pedradas Eso palada cabrón Ella no es inútil para meterse en mi acción Ella me acompaña en la lucha Y la tuya nunca ha visto una puta capucha Ella no ve una capucha porque ella está en su trabajo diariamente haciendo lucha Ojo lo que no hace tuya que no te escucha Ella viene a tus torneos pero solamente abucha A la doncella que si yo andé en la calle es por el trabajo de ella Porque yo sí lo hago de cora Para que ella no trabaje y que no tenga empleo por hora Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Que me estás hablando vos de eso de empleo por hora Si ella y yo trabajamos todos los días como locomotora Y vos que me estás hablando hermano no seas gil ¿Quién putas te ha dicho que trabajar es recibir el bono 10 mil? Pero eso deja diario Y vos que le recibís el bono solidario Porque te van a meter en mi terreno, gran cagada El terreno de la cagada pero yo lo encierro Mi hermano, decíle y ahora que ahora a mí me dicen Pedro, ¿me entendiste o meterle más cerebro? Mi hermano, si querés a lo del buen rap Yo te reintegro Yo te salio, vos sos Pedro Mira, mira, mira A las manos de los dos, tengo al droide a mi derecha Laguna a mi izquierda A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 A la cuenta de 10, 9, 8, 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!